Os pongo un contexto para que os enteréis un poco todos, supongo que varios ya lo habéis leído, pero me pregunta por aquí Javi Ceres sobre Shadon Sharp y es un chaval muy muy bueno que se esperaba que fuera el draft de 2023, teóricamente es un candidato a ser top 5 del draft de 2023 y que ahora se está hablando de que es bastante probable que legalmente pueda presentarse al draft de 2022. Y es un jugador que ahora mismo está en Kentucky entrenando, no jugando, en teoría iba a pasarse toda esta temporada entrenando con los Kentucky Wildcats preparándose para el draft del año que viene de cara a jugar la temporada siguiente en la NCAA y luego presentarse al draft. Pero ahora mismo es una situación extraña porque este draft de 2022 se espera que sea bastante flojo y a partir del top 4 o 5 baja bastante el nivel de talento y Shadon Sharp es un jugador que era increíble en el instituto, un tío muy muy atlético, un escolta probablemente de tamaño. Digamos que es un jugador físicamente un poco estilo Zaclavín, muy atlético, brazos muy largos además, que es un buen tirador, ha demostrado mucha capacidad de tiro y mucha capacidad atlética y de finalización cerca del aro ya para su edad, o sea que parece un escolta ofensivo atlético de ese típico molde Zaclavín, Víctor Oladipo, Anthony Edwards, no tan musculoso pero ese estilo. Y es alguien que mucha gente ahora mismo está hablando de que si se presentara el draft de 2022 sin jugar un solo partido con Kentucky, tal vez sea seleccionado en el top 5, 6, 7. Entonces, a día de hoy él no se ha retirado del draft de 2022, no va a jugar, no va a jugar con Kentucky, lo cual es una decisión muy inteligente porque si ahora mismo empezara a jugar con Kentucky y juega mal, se cierra las puertas a esa elección tan clara en el top 10 de este año. Ahora mismo, si quiere mantener abierta su posibilidad de presentarse al draft de 2022, no jugar es lo mejor porque ante un espectro de prospectos no tan potente una vez te alejas del top 5 o 6 de este draft, algún equipo tal vez opte, si se presenta el draft al final, por seleccionarlo en el top 7, 6, 8 y se garantiza mucho dinero muy rápido. Y además, Sidon Sharp es un jugador que todo el mundo espera que si no juega y luego va a los típicos entrenamientos individuales con los equipos va a quedar muy bien porque estamos hablando de un jugador súper atlético que es muy buen tirador. Y eso, un entrenamiento individual, un entrenamiento específico para un equipo queda de maravilla. No estás viendo cómo está preparado en rotaciones defensivas, es un chaval que jugaba en el instituto donde todo el mundo es muy bueno pero no se notan tanto las carencias. Mirad a Jaden Hardy ahora mismo, por ejemplo, que está quedando bastante en evidencia por problemas defensivos y como playmaker. Sidon Sharp tal vez sea alguien un poco en ese estilo, con un físico mejor y un tamaño mejor, que va a quedar muy bien. Entonces, en un principio nadie está contando con Sidon Sharp para este draft de 2022. Es más bien un jugador que va a competir por el top 5 del draft de 2023, pero si al final decide que quiere ganar dinero pronto, si se presenta el draft de este año, tiene casi garantizado una elección en el top 10. Y puede ser una incógnita total porque es posible que Sidon Sharp sea el mejor jugador de este draft. Y no lo sepamos porque no juega en Kentucky, no va a jugar este año. Y en un principio lo que están diciendo es que el año que viene va a jugar en Kentucky y presentarse al draft. Pero mientras no cierre las puertas del todo, cabe la posibilidad de que Sidon Sharp acabe siendo un jugador del draft de 2022. Y una sorpresa, no de la noche del draft porque ya lo sabemos un poco antes, pero una sorpresa de poco antes de que empiece el draft, de cara a ser es un pick que se cuele en ese top 10. ¡Gracias! ¡Gracias!